Solo Mantras 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 Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Este es un mega episodio. Y eso significa que el código que vamos a estar activando hoy, que es el 4418, que es un código para activar milagros. Lo vamos a repetir 45 veces, 45 veces. Y eso significa que nuestra serie de 45, que sabemos que es el número manifestador, lo vamos a repetir 45 veces más. Entonces, en total va a ser 2025 veces. ¿Qué les parece? Por eso esto es un episodio mega, porque vamos a recibir ese milagro de una manera o de otra. Definitivamente pueden utilizar su cuenta códigos, pero como esto es tan largo, quizás ni lo necesitan. Yo personalmente uso este audio directamente para relajarme y concentrarme y tener ese espíritu de felicidad y de agradecimiento y de estar listo para recibir ese milagro que estamos pidiendo. Así que, sin más, vamos a comenzar. 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 ha listo un city web. 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 Gracias 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 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 Gracias, gracias, gracias. Cuarenta y cuatro, dieciocho". Gracias, gracias, gracias. Cuarenta y cuatro, dieciocho. Cuarenta y cuatro, dieciocho. 4418 4418 4418 4418 4418 4418 Gracias 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 4418 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 Gracias, gracias, gracias 4418, 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 44 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18, 44 18. Gracias, gracias, gracias. 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 Gracias, gracias, gracias 44, 18 Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 Gracias, gracias, gracias 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 Gracias, gracias, gracias 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 44, 18 Gracias, gracias, gracias. 4418 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 Gracias, gracias, gracias 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 44 18, 44 18, 44 18. Gracias, gracias, gracias. 44 18, 44 18, 44 18. 44 18, 44 18, 44 18. 44 18, 44 18, 44 18. Gracias, gracias, gracias. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18. 44 18, 44 18, 44 18. 44 18. 44 18, 44 18. 4418 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 Gracias 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 4418 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 Gracias, gracias, gracias. 4418, 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 Gracias, gracias, gracias. 4418, 4418, 4418, 4418, 4418, 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 4418, 4418, 4418. 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 Gracias, gracias, gracias 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 44 18 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 4418 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 Gracias, gracias, gracias. 4418, 4418, 4418. 44 18 44 18 Gracias 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 4418 4418 Gracias, gracias, gracias. 4418 4418 Gracias, gracias, gracias. 4418 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 Gracias, gracias, gracias 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 44 18 Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 4418 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 Gracias, gracias, gracias. 4418 4418 4418 4418 4418 4418 Gracias, gracias, gracias. 4418, 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 4418, 4418, 4418, 4418. Gracias, gracias, gracias. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. 4418, 4418. Gracias, gracias, gracias 4418 Gracias, gracias, gracias 4418 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 4518 4518 4618 4619 4619 4619 4619 4619 Solo mantras, solo mantras, solo mantras.